Mauricio, esto está muy seco. A esto le falta cocción todavía. ¿Y a qué le pongo? Agua. Agüita. Has debido cocinarlo en abundante agua. Sí, le puse, le puse, pero ya... ¿Todos esos son hojas de laurel? A ver, déjame probar tu química. Eso es demasiado, Cholito. El laurel es delicioso, pero para una ollita como esa, dos hojitas es más que suficiente. Es que no quería dormirme. Tácale más de un par. En mi laurel. A ver, por favor. No me digas que ahora que le falta sal, porque sal tiene su puntito. ¿La vas a calentar todavía? Sí, claro, para meterle. ¿Esta es la salsa? Sí. Algo, siento algo. ¿Cómo qué? A mí me gusta. Sí, no es tan mal, pero... El objetivo del Colorado es alzar nuestro juego culinario. Y lo hace. No sé, me encanta. Me encanta que me ayude y que nos ayude también a todos. No vaya a creer que tengo preferencia, por favor, señora. Eso es una competencia. El Colorado es objetivo. Ale, los que me ha tocado ver, creo que eres la que está última en tiempo. Sí, sí, sí. Te veo bastante retrasada con respecto al resto. Los tomates deberían estar ya en el horno. Sí, sí, sí. La mezcla de las croquetas es lista. Ay, caramba. Y veo que no has terminado la mezcla de la salsa tampoco. ¿Qué pasó, Alecita? ¿Nadie te está ayudando? ¿Mr. Pete? ¿No? ¿No hay besito, abracito? ¿No te ayuda? Vamos a ver cómo queda ese plato. Señor Pete, he notado que ha puesto la sal antes que el queso. Sí. Pues ese queso tiene bastante sal. Creo que el orden correcto hubiera sido al revés para que usted pudiera calcular cuánta sal debería echar. Sí, el apuro creo que me llevó a cometer ese error. Eché la sal antes del queso, cuando el queso de por sí es bastante salado. Pero bueno, voy a tratar de salir de esta situación. ¿Le echaste sal a tu quinoa? No, le eché el laurel nomás. Ah, ya. Si no le echaste sal, genial, lo vas a poder bajar eso. Puedes echarle un poquito de líquido de la quinoa para bajarle la sal. Cuídate que te quemas. ¿Ya está? Ya está cerrado. Ya, ponla a colar porque se sigue cocinando. Mauricio, te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Dígame. Con todo el respeto del mundo. Respétame. ¿Te sobran dos huevos? Me sobran. Gracias, amigo. Natalia, nosotros somos un equipo. Los recuperados, los que regresaron, los renacidos. Cualquier cosa que tú necesites, avísame. Participantes, quedan exactamente 10 minutos, señores. Solamente 10 minutos. Ay, ay, ay. No sé cómo voy a llegar realmente, pero voy a llegar. Vamos a probar esto. Algo le falta a mi croqueta que no sé qué es, porque tiene atú, tiene esto, tiene... Algo. No sé, voy a buscarlo. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Participantes, quedan 4 minutos, señores. ¿Cómo que quedan 4 minutos? ¿Cómo que quedan 4 minutos? O sea, puede que no llegue miércoles. No, por favor, por favor, no. Me acabo de acordar que no puse los tomates en el horno. Por Dios. Me estoy preocupando. Participantes, quedan solo 3 minutos, 3 minutos, 180 segundos, señores. Me estoy desesperando, me estoy desesperando, me estoy desesperando, me estoy desesperando. Amigos, no llego, no llego, la cuenta no me dan, no llego. Ahí nomás. Como siempre yo me quejo, y así va a ser hasta el último día que esté acá, no puede ser que nos falten tan poco tiempo en un plato tan fácil. ¿Qué pasa si todo lo he hecho rápido? Parecía Úrsula de la Sirenita con ocho brazos haciendo y no me alcanzaba el tiempo. Participantes, quedan 2 minutos. Están exóticas, están exóticas. Ay, no sé por qué, pero ahora que lo estoy viendo bien parece pollo broste. Ay, no, 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 papito, por eso salió así. Participantes, quedan 1 minuto 60 segundos, señores. Ahora sí, emplatar, 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 que si no el jurado los va a descalificar. Ya, tú me vas a salvar, maldita. 10, 9, 8, 2 porciones, señores, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, señores. Termino ajustado con el tiempo, no pensé que me iba a demorar tanto. Lo de los tomates me jugó una mala pasada, pero bueno, ya está, por fin emplaté. Participante, Palma, por favor, retire esa torreja. Ya, no lloren, no lloren, no lloren, ya. Y por favor, pruebe esa, al menos, esa deliciosa quinoa verde que ha preparado para usted. No voy a probar. No va a probar, no quiere probarla, no quiere probarla. Ahí está, no, va a probar, no me podía decepcionar, la participante, Palma. He puesto pues ahí una, una, por lo menos a mi plato, pero el plato jurado está tal cual me lo pidieron. Participante, mesones, participante, mesones, ¿qué tal está su quinoa verde, señor? Increíble, ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? Pude salvar el exceso de sal en la salsa compensando con la quinoa, que no tenía sal, y el sabor del laurel, lo compensé con un poquito de aceite de oliva y los tomates bien asados. Participante, Salas, por favor, deleítenos. ¿Qué tal está eso? Sorpresivo. Participante, Arevalo, ¿qué tal está eso, señor? Uy, no, no puede hablar, no puede hablar, no puede dejar de comer, no quiere dejar de comer porque, porque está increíble, parece. Me gusta. Participante, Fuller, ¿qué tal está eso? Díganos. ¿Qué tal está eso? Buenísimo, buenísimo. Me gusta y solamente espero que al jurado también. Queridos participantes, buena suerte, nuestro jurado pasará por sus estaciones para evaluar sus platillos. Buena suerte. Lo que espero de esto, de una croqueta, es que cruja. Y nada de eso está ocurriendo acá. Crujen las puertas, las papitas chips, ¿no? Esa gente, pero las torrejitas en mi casa se hacen así. Tu salsa verde, quinoa, como tus croquetas, tienen muy buena sazón, pero acá le faltó un poquito de fritura y a los tomatitos deshidratados. Pero el sabor está rico. Gracias, Nelicito, mamonita, qué hermosa, qué bonita. Mira la regia. Le falta un poco de sal a tu, a tu quinoa. Has cocinado tímidamente. Suéltate un poco más. Gracias. Yo lo probé y estaba rico, pero sí, pues, a ellos les gusta más salado. No se preocupen, que en el siguiente plato, ¡Jua de mar va a ser! Un poquito más de potencia en sabor. Sal, en especial. Está bien. Para la próxima, córtalo por la mitad. Ya. Esa presentación ha podido estar un poquito mejor. Tu croqueta cruje tiene sabor, pero no sabe a nada. Todo lo que está bien a un lado está mal en el otro. Uy, 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 parece que a Javier Macías no le ha gustado el plato de Mauricio Mesones. Le ha faltado potencia a tu salsa. Un poquito de potencia ahí. No está salada. Gracias. Mira, lo mezclabas y ya... Bueno. ¿Dónde estaríamos? Bien, Katia. Gracias. Me da la sensación de que esa quinoa debía de estar mezclada con la salsa. Vamos a ver qué dice el jurado. Ya se está justificando. ¿Quién? Katia. Está bueno el jurado. Bien, Katia. Gracias. Bueno estás tú. Bueno estás tú. ¿Quién diría que Mauricio Mesones es tan acuseta? Supongo que si estás emplatando así, sin revolver, es que te parece que yo debo comer esto así también. Ya, ¿por qué encuentras la hilacha en el calzón? Ay, Javier. Pero ahí está el pesto, ahí está la quinoa. Revuelve a ver, hijito. Revuélvelo. Está bien. Bien, Katia. Parece que vas por buen camino. Punto para Katia. La croqueta está bien, pero la has entreverado con tanta harina que hay harina adentro cruda y también le falta un poco más de sazón. Gracias, Ana. Ay, ay, ay. La sal sigue siendo un problema en esta cocina. Esto está muy feo. Perdón, perdón. La verdad que siento que estoy muriendo todo crudo. Realmente tienes que pensar más cómo vas a emplatar, dedicarle unos par de minutos ahí a pensar cómo va a llegar esto al plato. Como siempre, ¿no? Siempre lo hago. Hoy día no lo has hecho. Por eso, retomar, retomar el ritmo. Buena suerte. También tengo que ser humana, ¿no? Como, por ejemplo, tú. También podría ser un poco más bueno algunas veces. Es un plato que podría comer como para un almuerzo, pero no es un plato para una competencia. Entonces, enfócate en el segundo y ya. Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Vamos. No todo lo que brille es oro, pero no está mal. Nos ha faltado sal. Gracias, Mr. Pitt. La verdad que a mí me parece que está bien, pero bueno. Está sosa. Y ya es que, Mr. Pitt, te faltó asar los tomates. Están crudos totalmente. Pero los puse en el horno, bueno, los alquilantes de tiempo. Muy poco tiempo. Están crudos. Pero eso está bueno. Gracias. Gracias. Nuevamente, Mr. Pitt fallando en lo que él consideraba que era su fuerte. En este caso, la salsa verde. No está rico. Estas croquetas están excelentes. Gracias. Gracias, gracias. Hemos debido solamente preparar croquetas, hermano. ¿Para qué quinoa verde? Bueno. Hay una que me encantaba, la verdad. Y que no pensé, cuando lo vi, vi cuando estaba emplatando, pensé que no me iba a gustar tanto, pero la combinación de sabores funciona perfecto. Estoy igual de sorprendida que tú, porque no pensé que ese tipo de presentación cuando lo vi, pero el sabor estaba muy rico. Es totalmente válido hacer eso, servir la salsa aparte. Es totalmente válido. Pero yo personalmente, como cocinero, no lo haría, porque me parece que tienes más posibilidad de ganar sabor si entreveras todo. Y no solo eso, si la salsa no está en la cantidad correcta, tú no controles la proporción de la salsa y el carbohidrato. Entonces, también hay un riesgo ahí. Yo personalmente creo que es un buen plato. No sé si es un plato excelente, pero creo que estamos de acuerdo. Sí. No son de ese participante que son las mejores. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y realmente son buenas. Pero su quino es su... Sí, se quedó con él. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Sí, sí, sí. Muy bien. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor primer plato de esta noche. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de esa persona. Claro que sí. Estamos súper contentos porque hemos comido algo que nos ha gustado a los tres y realmente no esperábamos que nos guste tanto cuando veíamos cómo lo estaba emplatando. La persona que ha ganado este primer plato de la noche es... Katia. ¡Vamos! Participante, palma. ¡Bien, compre! He sacado el ancho para poder ganarme ese beneficio. Teman, teman todos. ¿Le parece justo, señora? Señora, usted que está ahí en el otro lado de su casa, ¿le parece justo? ¡Bien, compre! ¡Bien, compre!